No sabrás, nunca sabrás lo que es morir con tu velocidad No podrás nunca entender lo que es tan mal y enloquecer Labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón Es que sé que me hace arder y que me enciende el pecho vaciar Estás clavado en mí, te siento en el latín, abrazador de mis cieles Ay, te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de perder ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué me apretes sangrar? Si en tu cabeza te siento desmayar Si en tu barco me atormento ¿Por qué la sangre te llevo? La noche es tarde, la vida es tarde, quiero tus labios besar Así te quiero, dulce vida de mi vida, solo mío, siempre mío Te entenderás en tu mirar que cuando aquí tus ojos me van a juntar Siento arder en mi interior, un abrazo y un mal amor Tengo manos de esas caricias que me atan a tus encantos de pasión Sé que nunca más podré arrancar del pecho de querer Te quiero siempre así, estás clavado en mí, tu amor voy a delanarme Y ardiente en pasional, temprano de ansiedad, quiero en tus brazos morir ¡Bravo! ¡Bravo, Kulia!